Pánico y locura en San Isidro, son los 80 y el clan Pucho arrasa con todo. ¿Su nombre? Arquímeda del Puccio. ¿Cuándo nació? 14 de septiembre de 1929. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y te ve. ¿Está casado? Casado, sí. ¿Tiene hijos? Cinco hijos. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Dos mujeres. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre, discusiones, chimentos, truco y café. Ya como camino, ¿quién me para a mí? ¿A quién le tengo miedo yo? Bueno, en alguna oportunidad se le tenía mucho miedo a usted. ¿Pero por qué? Pero todo por la prensa, querido. La familia te invita a pasar en las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. El caso Pucho volvió a tomar estado público ahora que muchos están remanija. Ahora que estábamos todos con las películas, ¿el cram? ¿El cram? Bien, metámonos de lleno con el cram. El delito más aberrante o uno de los más aberrantes suele ser el secuestro extorsivo seguido de muerte. Sí, se acuerda. El clan Pucho se dedicaba a eso, con un nivel de perversión tan alto, tan alto, que a las víctimas las tenían cautivas en su propia casona de San Isidro. Donde todos los... A ver... Víctima uno, en el orden cronológico Ricardo Manuquian, lo secuestran y lo asesinan a balazos a los nueve días. Segunda víctima, Eduardo Aulet, lo asesinan, cobran un rescate de 100 mil dólares. El cuerpo aparece recién cuatro años después. Acuérdense que lo distintivo como clan delictivo era que los secuestrados eran conocidos. Más perversos aún. Víctima tres, Emilio Nahum. Lo matan cuando se resiste a ser capturado. Y por último, lo que termina con el descubrimiento de la organización, la detención de los integrantes. El 23 del 8 del 85, quieren cobrar el rescate por Nelly Dabollini de Prado. Estuvo 32 días cautiva y ahí es donde se desmorona y cae la banda. Vayamos al jefe de la barra del mal, papá Arquímedes, que por los secuestros seguidos de asesinatos fue condenado a prisión perpetua, beneficiado con la libertad condicional en 2008 y fallecido en 2013 a los 83 años sin que nadie reclamase por su cuerpo. Conozcamos un toque el... Perfil del personaje Dignidad, la dignidad La que no se tiene en cuenta ¿Era tuvo en cuenta con Nelly Dabollini de Prado la dignidad? Lo tuve en cuenta, con su cuenta ¿Y con su hijo Daniel? También ¿Cómo fue que le dijo a su hijo Daniel que participara en este hecho? Lo se ve engañado Lo se ve engañado para que haga número Y él se dio cuenta Y él se dio cuenta ¿Y qué le dijo? Me lo reprochó Pero yo le expliqué que era la salvación de su vida El hijo mayor, Alejandro Pucho, fue un conocido jugador de rugby del Casi y de los Pumas Y dos de las víctimas eran de su círculo íntimo Fue condenado a prisión perpetua pero en 1997 fue excarcelado bajo fianza y decía Soy inocente, de primer momento Volvió a prisión en septiembre de 1999 Luego fue favorecido por la libertad condicional y faceció en 2008 a los 49 años Bueno, al final lo logró No me amagué a suicidarme Yo directamente me tiré un quinto piso Y yo escribí dos cartas Ahí más o menos me las acuerdo Una dice A mis abogados Que en ese entonces eran Escribo Y a mis amigos Perdónenme por aflojar No quiero ser un puchimbol Pelotudo Por cosas que jamás participé Perdónenme por aflojar Voy a estar junto a Dios Y bueno, me tiré de un quinto piso Dos cosas Una Alejo le copió el look a Grondona Y está igualito Y dos Escuchemos a uno de los amigos y compañeros de Ovalada A los que quizás le pedía perdón Compartí mi vida con él Fue como Este Perder la inocencia, ¿no? No sabía con quién estaba Bueno, yo me di cuenta cuando Me llama un amigo Que me ve corriendo atrás del celular Donde se lo llevaban Que le iba gritando Ya vas a salir, Ale Y me dice Este ¿Vos qué tanto? Viste, porque medio me agarré con él Discutiéndole Que el inocente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo defendés? Y vos estabas en la lista también Me dice Yo conocí al padre Que lo jorobía Lo jorobábamos a él Porque salía a barrer la vereda Y lo jorobábamos a él Mirá el tarado de tu papá Mirá lo que está haciendo Son las tres de la mañana Está barriendo la vereda Hubo declaraciones de coprocesados En esa causa Determinó por qué él barría Y por qué siempre estaba mirando A ver qué es lo que estaba pasando Un asesino haciendo tareas de limpieza Esto me suena Pero no me puedo acordar a quién ¿Le decías que sentía asco por usted? Sí, me das asco O no servís para un carajo O seguía haciendo las tareas de Conchita Ojo que barriendo y pucho No solo compartían el vicio del crimen La odontología también los unía Lo que pasa es que Arquímides Era un autodidacta Y toda la homosexualidad que hay Es tremenda Es una cosa Miren lo que yo tengo acá Es una prótesis ¿Ven que está rota? Yo mismo en un estado de desesperación De acá Para no ir a odontología Yo mismo me lo arranqué ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de sida Y es que por arreglarme una cosa Y tengo varias raíces que sacarme No me van a encajar sida Para darse una idea del histórico del caso Basta ver lo que viene Calculen En esa época Marci ni siquiera comía alfajores Le voy a preguntar sobre una causa concreta Porque me toca muy de cerca Porque mi familia es de San Isidro ¿En qué situación se encuentra la causa De los Puccio en estos momentos? ¿Cuál es la situación de Arquímedes Puccio Y de Alejandro? ¿Va a tardar mucho todavía en resolverse Sin saber realmente cuál fue la verdad Del tema Puccio? ¿Por qué Daniel se encuentra libre Después de todas las acusaciones Que se hicieron contra él? Bueno, más o menos son 10 preguntas Esto está vedado por el código de procedimientos Preguntar de esta forma, ¿no? Siguiendo con las fechorías de la familia Que iba del sótano al living Escuchemos esta entrevista En la que Alejandro apela a la versión Yo no sabía nada Y me di cuenta al final Y que bueno, uno podía convivir ahí Que realmente no... Estaba tan, quizá, maquiavélicamente construido Eso que... Uno podía estar en el sótano Y todo Que no se enteraba nadie Nadie de nada Que había algo en el sótano Podía entrar por una entrada Y salir por la otra Una cosa de locos Yo no tenía mi negocio Jugaba al rugby En ese entonces tenía una novia Y yo era feliz Eso yo vi Salir una mujer del sótano a mi casa ¿Y ahí se enteró? Ahí me enteré ¿Tienes pesadillas, Alejandro? Jamás ¿Nunca tengo pesadillas? Jamás 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 Ubicar en ningún lugar del mundo Para que empiece a cumplir la pena Volviendo a quien se sentaba En la cabecera de la mesa familiar Durante su reclusión Se recibió de abogado Y por eso El contexto de este reportaje Es la Facu Escuchen al... Doctor Pucho Hola Arquímedes ¿Qué tal? ¿Podemos conversar con usted? Cómo no Mucho gusto Aquí estamos en la Facultad de Derecho Yo pensaba recién rodeado de jóvenes Que posiblemente Ni sepan quién es usted, ¿no? Con seguridad que no Soy el mayor de todos Yo estoy en la gloria acá Con un montón de juventud Estamos Caminando Los pasillos de la Facultad de Derecho A ver Quiero hacer un ejercicio de memoria Hola ¿Cómo les va? ¿Lo conocen al señor? Yo no Hace un ratito ¿Saben quién es? ¿Cómo, perdón? ¿Qué nombre? El nombre del señor ¿Saben quién es? No, no, no No sé quién es Si yo le digo Arquímedes Pucho Ah, me suena No sé Lamentablemente Este Por decisiones de la justicia En las páginas policiales Pero la cosa ya ha terminado Y ahora está el momento Donde yo me puedo defender Por favor, mirá cómo camino ¿Quién me para a mí? ¿A quién le tengo miedo yo? Bueno, en alguna oportunidad Se le tenía mucho miedo a usted ¿Pero por qué? Pero todo por la prensa, querido ¡Rudísimo! ¡Rudísimo!